Estamos con Alexey Ramírez, Juego de Estrella 2014 en Minnesota. Alexey, ¿cuántos Juegos de Estrella y qué significa esta elección para ti? Primero, feliz. Feliz por Dios, feliz por la oportunidad que me han dado a estar acá. Gracias a los que votaron por mí, a los jugadores. Y nada, muy contento de este sueño. ¿Este es el primero? El primero, gracias a Dios. O sea, votaron por ti los fanáticos y también los peloteros, porque vi que estaban también arriba como los peloteros. Es un gran logro de que tus colegas también consideren que tú eres bueno. Gracias, gracias a Dios y gracias a ellos también que reconocieron mi trabajo. Alexey, de los aspectos cuando tú llegaste a la Liga hasta ahora, ¿cuál es que tú te sientes más orgulloso, que tú has mejorado más? Creo que todo. Todos los días uno aprende algo diferente. Creo que yo tuve la posibilidad de tener buenos coaches, buenos entrenadores, buenos jugadores. Y cada uno de esos escojo la parte buena de ellos y la llevo a la práctica.